Hola, mi nombre es Weyín y el día de hoy los guiaré en este video. Si le has dado clic a este tutorial, es porque quieres conocer más acerca del programa de becas de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Este consiste en más de 14 modalidades de becas, todas dirigidas a estudiantes que, como tú, quieren acceder a la educación superior o continuar con sus estudios universitarios. Cada beca tiene diferentes requisitos, los cuales los puedes encontrar en la página principal www.poli.edu.co slash becas. También puedes acercarte a nuestras oficinas, en donde encontrarán el personal que despejará tus dudas. Ahora les ampliaré la información al proceso de postulación al programa de becas. Él es un estudiante que quiere ingresar al Poli, pero presenta dificultades para iniciar con sus estudios. Lo primero que debe hacer en este caso es inscribirse a un programa académico por medio de la página principal www.poli.edu.co. En el apartado Matrículas Abiertas podrá escoger la modalidad y el programa al que desea ingresar. Luego debe diligenciar el formulario que solicita la página. El siguiente paso es ingresar a www.poli.edu.co slash becas y revisar todos los tipos de beca a los que puede aplicar. Allí se encontrarán todos los requisitos correspondientes. Una vez tenga la información necesaria, deben diligenciar el formulario que encontrarán en la misma página www.poli.edu.co slash becas en el apartado Postúlate Aquí. Este formulario les solicitará una información personal, académica, documental y tipo de beca a la que aspiran. No es necesario acercarse a las oficinas para entregar los documentos, pues estos los deben subir en archivos digitales. En el formulario también se encontrará un servicio adicional de chat, para comunicarse con algún asesor en caso que surjan dudas mientras diligencian el formulario. Ella es un estudiante de cuarto semestre y quiere aplicar al programa de becas. En este caso, es el mismo procedimiento anterior, con la diferencia que ya no debe inscribirse a un programa académico. Ingresa a www.poli.edu.co slash becas. Revisa el listado y tipos de becas. Regresa a www.poli.edu.co slash becas. Da clic en Postúlate Aquí y llena el formulario. Ella ya fue beneficiada por el programa de becas en el periodo anterior y ahora quiere renovar su beca. Para esto debe ingresar a www.poli.edu.co slash becas y dar clic en el link Postúlate. Diligenciar el formulario y llenar la información, indicando que es renovación. El formulario no le solicitará la documentación que por primera vez adjuntó. El programa de becas tiene unas fechas establecidas para la convocatoria y es importante tenerlas presentes, para que la solicitud a la postulación de becas sea válida. Asimismo, deben cumplirse todos los requisitos y tener toda la información completa, pues a los estudiantes que no cumplan con esto se les descartará la solicitud. Ahora ya todos saben cómo participar en esta convocatoria. Esperamos que este video haya sido de gran ayuda para aquellos estudiantes que deseen ser beneficiarios del programa de becas de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Si tienen alguna duda, nuestro equipo de trabajo está dispuesto a colaborarles. Pueden escribir un correo a becasymonitorías arroba poligran.edu.co comunicarse al teléfono 745 55 55 55 extensión 11 57 o acercarse directo a nuestras oficinas en la calle 61, número 766, primer piso. Juntos te ayudaremos a construir el camino. Siempre vale la pena soñar. Yo soy Politécnico Gran Colombiano.